El paisaje más bonito de mi vida, esa es mi madre. Las torturas más tremendas de mis días son los amores. Dime Señor, ¿por qué me dejas solo aquí sin saber que el cariño de madre es tan dulce, tan tierno y me dejas sin ver? Dime Señor, ¿por qué me dejas solo aquí sin conocer? El amor de mamá sin saber, yo no quiero la vida, no quiero más nada, quiero a mi mamá. Madre, le pido adiós, pueda volverse a ver. Madre, le pido adiós, pueda volverse a ver. Al sonar las dos, el reloj de la mañana, llegó mi hermano a avisarme, a traerme la noticia. Y había muerto nuestra madre, salí de casa y robé, para enterrar a mi madre. Cuando estaba enterrando, a la cárcel me he llevado, a los diez años salí, y al cementerio llegué. Madre, recorrí el campo santo, a ver si veía mi madre, mas no la pude encontrar. Cuando iba de salida, hice un hueso y sentí un frío, y una voz que me decía. No me pises, hijo mío, hijo que madre tener, oíd mi voz que retumba, y él es que muerta la tener, y irle a llorar a su tumba. Madre, le pido adiós, pueda volverse a ver.